El cáncer de colon se confunde regularmente con la afección de colon irritable. Los expertos hacen recomendaciones para reconocer esta enfermedad es por su salud. El cáncer de colon es una afección que en la mayoría de los casos requiere intervención quirúrgica o tratamiento con quimioterapia y radioterapia. Por eso los expertos recomiendan consultar el médico ante la aparición de cualquier síntoma. Toda persona que vaya al baño con sangre es un síntoma de alerta, debe ir a consultar a su médico general. Después del cáncer gástrico, el de colon es el segundo en índice de mortalidad en el mundo. Como aplica en todos los cánceres una vida sana, especialmente diría no fumar, no tener sobrepeso, comer frutas y verduras que desafortunadamente mucha gente no lo hace y es algo que no tiene costo adicional. El cáncer de colon es una enfermedad que se puede confundir fácilmente con el síndrome de colon irritable. El colon irritable es muy importante por su alta frecuencia, la frecuencia de cáncer de colon obviamente no llega a unas cifras de esas. El colon irritable, por decir, la enfermedad de moda del cáncer es por lo que más consultan pacientes y en ciertas formas es parecido al cáncer de colon, pero no hay sangrado y si hay cambios del hábitat intestinal, si hay dolores, por eso es importante la consulta al médico. Lo más importante es que consulten el menor tiempo posible desde que comiencen los síntomas porque en el 90% de los casos si se detectan a tiempo son curables.